¡Aleluya! 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 Te pareces tanto a mí como a mi vida como a mi chiquita que no puedes engañar nada ganas con el pie mejor diga la verdad sé que te vas a abandonar y sé muy bien por quién tú lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas conmigo para que te caí para que te pasen conmigo está bien yo no me opongo te deseo que seas feliz pero te voy a advertir que si vuelves otra vez no respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas conmigo seré un tonto que te quiere y que se enamoró no me doy cuenta y te deseo que te haya perdido y no me doy cuenta yo no me doy cuenta que no me doy cuenta y no me doy cuenta que no me doy cuenta Hace tiempo quedo cero Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad ¡Vamos! ¡De que rega más! Te necesitarás Crees que no me daba cuenta Y lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró Y que se enamoró No sabe ni lo que te lleva Y esta me va a ser su alegría Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Y que me ha dicho que no hay canciones Se me quiere decir que no hay más Y que me ha dicho que hoy te ama Y que para amarte nada más Te mando a elevar ¡No sabemos nada más! ¡Bravo! Que no puedes engañarme